Hace 20 años que la descascarada Cristina Kirchner, descascarada políticamente, habla de la ideología. Hoy volvieron a hablar de la ideología que nos gobierna. Y yo me preguntaba, ¿ser chorro es ideología? ¿Ser inútil en la ideología? ¿Ser mentiroso es ser soberbio y mentiroso? ¿Ser un absurdo es ser ideólogo, tener ideología? Porque, la verdad, hace 20 años que vienen con el verso de la ideología. Y de ideología no tienen nada, porque son todos diferentes. Cada uno apunta por un ángulo diferente. Y van armando la ideología como les conviene. Hoy a la mañana, Máximo Kirchner, que dice que no cree que Cristina Fernández, su madre, se presente el año que viene. ¿Ustedes se creen que a una mujer que junto a Alberto Fernández destruyeron el país, lo quebraron, lo estafaron, se lo chorearon, trajeron una banda de delincuentes con ellos que nos hicieron mierda, nos robaron la vacuna, la fiesta de olivos, nos hicieron pelota, todos, uno es tan pelotudo. Cristina y Mauricio Macri continuando en la danza del sí, del no, del cuento de la buena pipa de si van a ser candidatos, si ya insinuaron que van a ser, si no insinúan a través de alguien o de otro, que no van a ser y así estamos esperando. Me acordé que hay uno que ahora está en el manicomio, que se llama Guasola, Guasorra, que le rompió los huevos, agredió y salió a escupir a los periodistas a quemar la bolsa de los silobolsas y a quemar los campos y nadie le hizo nada. Esto que hablan del odio, el odio, el odio, y ese Guasorra, si usted lo busca, todas las fotos que tiene las tiene con Alberto y Cristina, es más, en la última reunión que tuvo la casa de gobierno de Alberto, el boludo de Guasorra estaba sentado a la mesa como uno más de los participantes de la reunión de los impresentables que Alberto rejuntó. Máximo Kirchner dijo básicamente tres cosas. Una, no creo que Cristina se presente el año que viene. Después el periodista Roberto Navarro le preguntó, bueno, ya que Cristina no se presenta, la interrumpió y dijo, no, yo no dije que no se presenta, dije que yo no creo que se presente, pero por ahí se presenta, la buena pipa. Después, Máximo Kirchner dijo, ya que creo que no se presenta, más aparece que tampoco porque dijo que no se iba a presentar, y que el presidente de la nación va a ir a un apaso, sería inédito, en la historia de la República Argentina. Entonces, sinceramente, tenemos que estar muy locos y muy pelotudos, primero para creer que lo que hicieron estos chorros fue ideología. La única ideología que tenían eran las cuentas afuera, la guita enterrada, la cantidad de dólares que se llevaron, los cuadernos, los termosellados, las bolsas de Lopecito, el perdón de la AFIP a 18 mil millones de deuda de Cristóbal López, el perdón de la AFIP a Máximo Kirchner, que pague lo que debe a la AFIP, porque además le debe a la AFIP el gordo, que lo pague en cuota. Eso es lo único que tenían. Un caradurismo total para saquear la Argentina. Hay que ver un oficialismo nacional en paso. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente, sí. Pero Macri fue a paso en 2015, no en 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato a Alberto. ¿Qué? ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores, es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. No sé. Hace mucho que no... ¿Que no hablas con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Si la ideología era saquear el país, robarse todo, quedarse con 45 mil hectáreas Lázaro Báez, que el máximo tenga 500 millones de mangos declarados en blanco, malo de negro, que tengan 40 propiedades declaradas, malo de negro, que esta señora sea trillonaria, vale más la cartera que lo que vale mi casa. Si la idea era saquear la Argentina y esa era la ideología, yo me pongo de acuerdo. Estas ideas que vos contabas recién de Macri y Bullrich, sí, dejan muy en claro que es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno. Buscaremos la mejor opción en paso, en general, y si hay segunda vuelta, es segunda vuelta. Realmente, este es un gobierno que está en caída libre, en retirada. El único tipo que está tratando de salvar los papeles, y no porque hable bien de él, el único que anda por el mundo tratando de conseguir un mango porque no tenemos más plata, es masa, y esta señora lo castiga y lo voltea. Y es más, el mismo hijo de esta señora se le va a decir, masa no se va a presentar, bloqueándole toda posibilidad o aspiración a ser presidente. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, masa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no. Entre ellos, se están comiendo el culo, se están matando, se están destruyendo. Un país con sindicalistas ricos y pueblo pobre. Un país donde el 17 de octubre se bajó Perón y se subió Máximo Kirchner, Varadeli y Moyano. Un gobierno que está rascando el fondo de la cacerola para que se encuentre una arveja, va a repartirse entre 25. Impresentable. Impresentable. Y todavía largan la... Y no quiere ser presidenta. Sabe que no va a ser. Quiere ser senadora. Porque a esta mamasa, a esta MILF, a esta señora, el día que se le acaban los fueros, va en cana. Esta señora está como Richard Kimmel, el fugitivo, está rajándole a la justicia por dos metros. El día que nadie la vote, le va a tener que pasar fainá por abajo la puerta.